Muy bien. Pero al margen de ese hotel, que hay que hacerlo, hay que acelerar las inversiones en el aeropuerto. El aeropuerto de las Américas requiere. Cada vez que tenga el chance lo voy a recordar, porque hay muchas quejas. No hay gente que venga por ahí que no me dé quejas del aeropuerto, de las condiciones, incluso del deterioro físico, de los techos sin plafones, de la falta de aire acondicionado, del calor. A veces me hablan de mal olor. Incluso los baños piden olores desagradables. De que uno llega al aparcamiento de los vehículos, ahí se da cuenta ya del deterioro. Sí, hombre, sí hay que acelerar esas inversiones. Hay que acelerarlas. Y la verdad es que he visto los dos contrastes, pero hay más tareas por realizar. Se aduce que se está trabajando. Pero la verdad es que el aeropuerto de las Américas necesita una más rápida intervención. No, porque lo está interminiendo. Pero hay áreas que requieren... Porque el que viene ahí no está pendiendo eso. Hace años, años, que suelo usar el salón por un tema de facilidad, el salón de before boarding, un tema de las tarjetas de crédito para dar la facilidad. Yo viajo poco. Las dos o tres veces que viajo en el año utilizo ese sistema para salir y para llegar. Casi nunca utilizo la terminal directamente para salir fuera, de acercarme al aeropuerto. Eso no está feo. Para el terminal de salida, ahí yo veo mucha gente, pero veo tiendas nuevas, he visto que han mejorado el tema de los aires, han cambiado algunas cosas. Ahí no veo novedades más que el aire, y aquí hay que mejorarlo. Pero eso pasa casi en todos los aeropuertos. Pero es de la llegada, que yo esa parte no la veo. La salida de migración, la parte de aduanas, sobre todo la parte de migración, me dicen que esa fila de migración, esa parte de ahí, está muy deteriorada. Y eso tengo entendido, porque en su momento, los primeros reclamos, lo hice a migración, me dijeron, no, eso es infraestructura del aeropuerto, eso es Aerodón que tiene que intervenir. Entonces, yo sé que ya el contrato tiene una parte, el renovado contrato, que va en la dirección de mejorar las infraestructuras actuales, y además, que lo más importante, la construcción de una nueva terminal. Pero esas infraestructuras actuales, que incluyen parte de la pista, que están trabajando por aquel incidente que hubo incluso, pero esa es la cara de la República, cuando la gente viene. Es verdad que la mayor parte llega por Punta Cana, sobre todo turistas, pero las Américas reciben su par de todos, tres millones de pasajeros al año, que eso es un número, o sea, que hay que, hay que ojalá que puedan acelerar esos trabajos, sobre todo en esa parte, de cuando la gente llega al país, que no vean esa área de migración ahí, tan deteriorada. Miren, para mezclar un poco la parte de turismo y la política, quiero también ponderar ayer las declaraciones de David Collado con relación al tema de los aspirantes en el PRM. Decía David ayer, y va muy en línea con lo que decía Wellington aquí ayer también, de que es una irresponsabilidad hablando de eso ahora, que es tu momento de gobernar. Y parece que eso fue el ánimo, tanto por lo que dijo Wellington aquí, como por lo que dijo David. Sí.